Borrachita de tequila Me llaman la tequilera como si fuera de firas Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ay, por este querer, ¿por qué debo hacer? Si el destino me lo dio para siempre, padecer ¡Esto va para todas las tequileras! ¡Ajá! Como buena mexicana sufriré dolor tranquila Al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila A los hermanos Pacheco les gusta mucho el tequila Porque su mamá les daba bien llenitas las mamilas Ay, ya mejor me voy, pues ¿qué hago aquí? Es que por la borrachera dicen todos Casi todos lo perdí Ay, ya mejor me voy, pues ¿qué hago aquí? Ay, ya mejor me voy, pues ¿qué hago aquí? Ay, ya mejor me voy, pues ¿qué hago aquí? Ay, ya mejor me voy, pues ¿qué hago aquí? Ay, ya mejor me voy, pues ¿qué hago aquí? Ay, ya mejor me voy, pues ¿qué hago aquí? Ay, ya mejor me voy, pues ¿qué hago aquí? Gracias.